Novedades, novedades en nuestra pantalla, eh, este, sobre todo de cara a lo que va a pasar ya en el mes de mayo, con flamantes incorporaciones, programas que hacen su estreno, este, ahora nomás. Él no puede esperar a más igual, eh. No, 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 arranca a fines de abril. Miércoles 22.30, agende, señora, señora, en casa, porque esa es la fecha del horario señalado para recibir a Daniel Enz en la pantalla de Canal 9 de Litoral. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Buen día, caballero. Muy bien, trabajando en los últimos días previos. En los últimos detalles. Sí, ahí le tenemos a Marcela Pautazo a full, trabajando colgada en la pan del techo. Uy, qué productora, bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, no, claro. Bien, Daniel, todo. Estábamos armando un equipo fuerte. Muy bien. De primera. Y Pautazo es, 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 este, es una, una amiga, además, viene trabajando con, conmigo hace décadas. Así que ya nos conocemos de memoria. ¿Qué dice el sobrino que está en el sonido? ¿Qué puede decirle? A ver si puede ponerle algo nuevo. Bueno, listo. No, está contento. Ahí está, ahí está, ahí está. No encontró, yo me puse a pensar, Germán, si tenías algún efecto acorde, pero no, no lo tenés. Es muy difícil. Qué mala gente. Nuestro sonidista es el sobrino de Marcela Pautazo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, señor. Queda todo en familia, básicamente. Nos falta un, nos falta un efectito de emoción, Germán, para agregar, una emoción. Cuestión de fondo. Sí. Así es. ¿Eh? Cuestión de fondo. Periodismo, investigación. Y vamos a trabajar... ¿Análisis? Sí, vamos a hacer, básicamente, periodismo. Sí. Con temas de investigación, va a haber algún que otro invitado, pero fundamentalmente vamos a trabajar... Cada periodista va a ir trabajando y desarrollando su informe. Armamos un equipo que está Oscar Londero, ex corresponsal de Clarín y actualmente con su página web de acceso. La información pública va a estar Germán de los Santos, que es el autor del libro Los Monos, digamos, de Rosario. Y uno de los periodistas más reconocidos de Santa Fe, que va a venir, va a estar con nosotros en vivo todos los miércoles. Va a estar Natalia Guiatti, que trabaja en análisis hace ya un tiempo. Y otros periodistas que se van a ir incorporando en el transcurrir de los programas. Es de esos programas en los que al otro día nos vamos a arrancar la mañana hablando de lo que se dice. Van a tener información. Me parece, ¿no? Va a tener información, sí. Mucha información, investigación. Bueno, claro, agenda propia, ¿no? Eso es lo que por ahí está difícil de lograr. De eso, instalar temas que por allí no se hablan en la agenda diaria, digamos, para que, bueno, tengan su desarrollo en los días posteriores, ¿no? Decías esto del libro Los Monos, digo, Día del Libro, hombre que ha escrito libros. Bueno, sale el libro la semana que viene. Mucha repercusión, mucho rebote. Ya viene el próximo. ¿Cuántos valen? El número 13. ¿13 libros? Ajá, sí, sí. ¿Y este qué se viene? Este se llama Las cenizas del narco. Sería como la segunda parte de Los hijos del narco. Son 345 páginas. Con prólogo de Mariel Fitzpatrick. Periodista de Capital Federal, ex compañera de Jorge Lanata, hoy está en Confantino, creo, de columnista, y en América. Es un trabajo de más de dos años, son más de 150 entrevistas que se hicieron en diferentes ámbitos. Pero yo lo que trato de mostrar y demostrar es lo que destruyó el narcotráfico fundamentalmente en Paraná. Yo creo que no se toma, la gente todavía no toma real conciencia del daño que hubo. En especial en barrios muy humildes de nuestra ciudad donde se destruyeron generaciones, se destruyeron generaciones de clubes, hicieron desaparecer generaciones de pibes de los clubes barriales que eran los que durante las décadas en Paraná fueron alimentando a los clubes grandes de aquí, digamos. Eso fue, bueno, por eso hay un trabajo muy intenso de mucha información que va a servir mucho en especial a las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las claves a la hora de encarar una investigación en pos de escribir después un libro? ¿Tenés una metodología de laburo, digo, o depende del tema que abordás? Yo trato de hacer, y lo vengo cumpliendo ya hace 5 o 6 años, trato de hacer un libro por año. Voy trabajando paralelamente de 2 a 3 temas. O sea, siempre trabajo de 2 a 3 libros, ¿no? Y voy viendo qué saco a la luz, digamos, ¿no? En función de medir qué es lo que uno nota que le interesa más a la gente, al lector. Y, bueno, uno va planificando, ¿viste? Va planificando y uno tiene equipo de trabajo, digamos, ¿no? Entonces se va trabajando temas que a veces duran un año, a veces duran dos, a veces duran más, digamos, ¿no? Lo importante es que el libro sirva, digamos, ¿no? O sea, que le sirva a alguien. Y eso yo creo que ese objetivo me parece que se ha cumplido, digamos, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Y además veíamos los reconocimientos, ¿no? Que te ha generado todo eso en tu carrera, ¿no? El libro es lo que te permite dar ese salto, es esa... De quedarte en la escritura diaria, digamos, de dar ese salto al libro. A mí me apasiona, digamos, o sea, si yo tuviera que elegir algo, me pongo a escribir libros. Nada más, no quiero saber más nada, digamos. O sea, me dedicaría únicamente a escribir libros. Porque es muy pasional, además es una pelea con uno mismo, digamos, ¿no? Porque yo no, por ejemplo, hice un libro con una editorial internacional, pero después decidí no hacer más, digamos. O sea, porque las editoriales, vos vas y te dicen, ah, sí, me interesa este proyecto, pero dentro de dos años. Y no, no, mi plan es este. Entonces yo prefiero trabajar en esto, o sea, trabajar con una editorial chica, pero, qué sé yo. Con mayor libertad, digamos, de publicar cuando busquen... Sí, mayor libertad, digamos, pero además se han vendido, qué sé yo, los hijos narcos se vendieron 4.000 ejemplares. El clan se ha vendido cerca de 3.000 ejemplares. Es mucho para venderse únicamente en Entre Ríos y en Santa Fe, digamos, ¿no? Pero te decía que es una pelea con uno mismo porque uno a veces no se entiende de que uno desaparece el 1 de enero porque se encierra a escribir y cuando están todos de vacaciones, veraneando, uno está escribiendo, digamos, ¿no? Y el libro sale en los últimos días de abril cada año, digamos, ¿no? Por eso digo que es una pelea con uno mismo. Si uno se plancha, si uno dice, estoy cansado, o sea, por eso a veces uno sale, yo me encierro, digamos, en un determinado lugar y a veces te levantás y decís, no tengo ganas de escribir y tenés la otra parte de la cabeza que te dice, loco, mirá que tenés una fecha de entrega, digamos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo se convive? Porque obviamente vos escribís, investigás, estás en el periodismo por ahí más punzante, si se quiere, si me prometís el término, y a veces tocas algunos intereses, gente que se puede sentir afectada por tu... Sí, a veces no, capaz que todas las veces... Bueno, ¿cómo se hace para después de tanto tiempo, no? Convivir por ahí con alguna presión, con amenazas, con ese tipo de actitudes complicadas, ¿cómo es eso? Yo creo que es una decisión de vida, digamos. O sea, yo tengo casi nula vida social. No, no, me cuesta mucho también porque tomé una decisión, digamos. O sea, me cansé de eso de que por allí salía, iba a algún lugar y siempre había algún corrupto o alguien vinculado con la justicia... ¿Que te hace pasar un mal momento? Que te hace pasar un mal momento cuando son ellos los que están denunciados, no yo, digamos. Sí. Pero yo estoy muy tranquilo, digamos. Sé que uno va siempre en el límite. Convivo con custodia policial hace más de 10 años. ¿Qué sé yo? Pero cuando sentís que no es solamente tu vida o esto, que te digan algo vos... Sí, sí, él me ha llegado. ¿Es a tu familia? Sí, a mí me han pasado cosas muy jodidas, digamos. O sea, mi hijo hoy no está, pero mi hija tuvo su primera amenaza a los 5 años, digamos. ¿5 años? Sí, sí. Porque le llamaron, digamos, a mi casa y atendió a ella y le dijeron de todo, del padre. Y ella tenía 5 años, digamos. Y tiró el teléfono y se le iba a llorar, digamos. O sea, pero mi hija ha vivido también con custodia domiciliaria en la propia escuela, digamos. Porque, ¿qué es lo que pasa con el bandido, digamos, no? Cuando ve que a uno no le entran las amenazas, empieza a joder a los alrededores, ¿no? Y en un momento se decidieron agarrarse con la escuela de mi hija. Entonces me generaron todo un problema con la propia escuela, digamos. O sea, con los demás padres, por ejemplo. Claro, con los demás padres. Empiezan a tu entorno, ¿no? Y no entendían, digamos, de que la estaban amenazando porque el padre estaba denunciando cosas, digamos. Entonces, pero el tema que tenía hasta la custodia está en los recreos, pobrecita. Entonces, pero bueno, yo creo que... Hoy está más tranquilo y es otra... Ahí tenemos... Esos no están acá. Una foto retro. Bueno, esa es mi hija que hoy tiene 29 años, no vive... Pero bueno, tenía esa edad, creo, más o menos, cuando recibió la primera amenaza. Hay que ser basura, ¿no? Sí, la amenaza. Pero lo que pasa es que, digamos, hay gente... La impunidad te da esas cosas, digamos, ¿no? De asustar y de coaccionar y de presionar a los alrededores de alguien, digamos, que molesta. Pero yo insisto, yo estoy muy tranquilo de conciencia. Yo voy y vengo caminando por la calle, digamos. Sí, sí. No, no, no. Y estoy, digamos, sé que... O sea, lo que hago, lo que digo, lo que denuncio, lo hago porque trabajé, porque estoy seguro, porque tengo las pruebas y... Y porque es mi forma de vida, digamos, también. Hay más fotos familiares como para mostrar otro perfil, otro costado. ¿Dónde están ahí? Ese es mi hijo, Ernesto. ¿Dónde están? ¿Qué cancha es esta? La cancha Unión. ¿Qué te pasa? Ah, por favor, perdón. Yo no veo... Pero no veo nada de Unión ahí. No reconocimos las butacas esas. Ajá, mirá vos. Carnaval. ¿Tenático Unión? ¿Carnaval de Bolochu? ¿Otra pasión? Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tengo un origen... ¿Sos carnavalero? Carnavalero, digamos. O sea, yo a mí me... Mi vieja era la coreógrafa de la comparsa en Reconquista. Así que a mí me calzaron. ¿Bailar esta tesanía? No, no, siempre estuve en la baticada, digamos. Pero me pusieron... ¿Qué instrumento? El revolante. Pero como mi vieja era la coreógrafa, las bailarinas principales ensayaban en el patio de mi casa. ¿Y quién tocaba el revolante? Vos. Tenía cuatro años, cinco años. No es que no te creamos. Pero tenemos que corroborar, exactamente. Hola, Nilda, ¿cómo estás? Buen día. Esa sí es lo que nos cuenta Daniel. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo estoy escuchando. Lo estabas escuchando, la anécdota que contaba. ¿Renemorando tiempo, Nilo? Claro. Rememorando épocas. Coreógrafa Nilda y el hijo ahí, el pequeño Daniel, con el revolante, marcando el ritmo, ¿no? ¿Qué te parece? Pero mirá, tiene una trayectoria de no parar que no te dan una idea. Sí, inquieto desde chico, Nilda, Nene. Como ella. Un chico inquieto te tocó, Nilda. Uy, por favor. Jardín de Infantes, que lo abandonaste a los cinco meses porque no era lo... Si, ahí nadie te enseñaba a estudiar. No ves. Son esos niños. Eso no me acordaba, pero bueno. Dejálo así. Lo que pasa es que mi madre me enseñó antes de empezar. Ah, guitarra, canto, ganó el primer festival infantil folclórico. Y cuando le dijo a Nilda, quiero ser periodista, quiero hacer investigaciones, ¿qué pensó usted? Mejor que toque el redoblante, va a estar más tranquilo, no sé, la guitarra. El jugador de fútbol, el escritor, de todo era. De todo. Qué gran. Son malos ustedes. No, pero ¿qué piensa de todo lo que ha logrado Daniel en su carrera? Y bueno, pienso que fue muy arriesgado desde muy pequeño y que fue, como te puedo decir, siempre pensó en triunfar en la vida. Nunca se achicó ante ninguna adversidad, que fueron muchas las adversidades que pasó. Pero nunca bajó los brazos. Nilda, ¿alguna vez tuviste que retarlo por algo? ¿Se mandó alguna macana, metió la pata? Me arreta todavía. Ah, todavía. No, no, fuiste bonito. Alguna travesura, Nilda. Fuiste menos travieso, fuiste menos travieso que tu hermano. Ah, eso sí. Ah, sí, te ganó. Te mandó mal frente al hermano. Hermano menor, Darío. Darío. Tu hermano menor era más travieso. Mirá vos. Daniel se portaba bien. Sí, pero él, pero él, ¿sabés qué? Él, de chiquito, era muy, ¿cómo te puedo decir? Era muy independiente. Independiente. Sí. Muy inteligente, como dicen todas las madres. Me sentó una rápida. Sí. Era un chiquitín de tres años, agarró el triciclo, perro y todo, agarró el asfalto por su cuenta, desapareció la casa y se fue hasta mi trabajo, que quedaba ahí a dos cuadras. Mirá. Cruzó la calle, cruzó la calle principal y sin decir nada y se apareció en mi trabajo. Así que andábamos todos como locos buscándolos. ¿Qué hacía acá? Le dijiste vos, Nilda. El auténtico Daniel el Terrible. La calle principal, digamos, que crucé era de Reconquista. Realmente fue el Daniel el Terrible cuando era chiquito. Daniel el Terrible. Tenía la misma circulación intensa de Calle Salta, la calle Patricio, y así todo el tiempo pasando autos. Reconquista se paralizó en el momento en el que Danielito iba en su triciclo cruzando la calle. ¿Qué hacía el lado? Tres años. Hablábamos de libros, hablábamos de libros recién. No sé, Nilda, ¿le regalaste vos el primer libro? ¿Quién fue? A ver, entre los dos, si pueden recordar qué libro fue, qué... Si eso marcó o no... No sé si tanto, vos sabés que a mí me... Yo tenía un tío, el hermano de mi vieja, el tío Raúl, y mi abuela... De San Justo. De San Justo. Eso siempre, todo el tiempo, me alentaron a leer. A leer. Todo el tiempo, digamos. O sea, los clásicos libros de selecciones, ¿te acordás? Del Reader... Reader's Digest. Claro. Y después todas las revistas esas de... ¿Qué sé yo? El Tony Fantasía. Ah, totalmente. Entre eso, digamos. Entre los libros que me hacía leer mi abuela y las revistas, digamos... Y después, yo tenía una particular obsesión por comprar los gráficos, digamos, de la década del 70, digamos, ¿no? Que tienen unas crónicas, digamos, de Ardison y compañía que han sido incomparables. Todo aquel periodista deportivo tiene que leer eso, digamos, si quiere... Sí, esos gráficos. Por así fue más que nada cuando era chiquito eso, ¿no? Así que ella te enseñó antes de que comenzaras el jardín y te aburría el jardín. Sí, claro. Tenías que escribir y a leer. Sí, sí. Qué lindo. Mi padre también era muy lector. Tenía... El abuelo. Me ha hecho de luz unos... El abuelo. Tenía unos libros, mirá, que solamente él los entendía, pero él se los devoraba. Y usted también era muy, muy estudioso, un lector. Me parece que Nilda está tan orgullosa que no... Porque te está llenado de elogios, Daniel, ¿eh? Bueno... Y bueno, es mamá. Es mamá, claro. Es mamá, es así. Es mamá, creo que era una... Escúchame, ¿hace mucho que no la ves o hace poco? No, estuvo hace poco, estuvo hasta hace poco, pero yo siempre recuerdo... Yo me vine a los 17 años, que tenía 1981. Me vine solo, sin conocer Paraná. Siempre recuerdo, le cuento la anécdota de que llegamos... Nos conocimos con Tirso Ferroton en la pensión de calle Buenos Aires, 427. Y él era el arroque y no nos conocíamos para nada. Dijimos un día, vamos a caminar. Y agarramos calle Buenos Aires y seguimos, seguimos. En un momento dijimos, che, casi Pellegrini. No veníamos a calle Buenos Aires. Claro, cambió. No sabíamos por qué, digamos. Cambió en Urquiza. Y no sé para dónde fuimos. La cuestión que dimos tantas vueltas con Tirso, pobre. Es fácil perderse en Paraná, es fácil perderse con esto de las calles. Muchos altibajos. Claro, sí, sí. No, pero el cambio de los nombres, si vos no lo sabés... El cambio de los nombres te pierdes, si te pierdes. No, no, puede ser determinada en cualquier cosa, ¿no? ¿Qué conservás de aquel Daniel Lenz de 1981, recién llegado a Paraná, al del día de hoy, que está por arrancar ahora esta cuestión de fondo? Conservar. ¿Qué cosas te parece que se mantienen en vos, adentro tuyo? Ah, no, 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 no. Yo creo que sigo siendo el mismo de siempre, no, eso no, no. Si hay algo que me puedo fanar es eso, digamos, ya. Yo me... Este... Trato de hablar, de estar con mis viejos compañeros, digamos, de no perder contacto. Nosotros en esa pensión éramos 17, no nos conocíamos. Papá. 17. Y yo con esos compañeros, este, te diré que cada 15 días los llamo, nos hablamos, a veces viajo a algún lado, que alguno que vive en Concordia lo veo, trato. Este... A mí me gusta mucho eso de tratar de mantenerme, o sea, con mis amigos de la primaria, de la secundaria. Nelida. Nilda, Nilda. Nilda, hoy estoy... Te recomiendo en todo. Sí, con los nombres. ¿Estás bien? No, no, sí. No, simplemente para, bueno, desearle suerte. El miércoles arranca una nueva etapa, en este caso en la pantalla de Canal 9 Litoral. ¿Qué le decís? Sí. Bueno. Nilda. Yo le puedo decir que le deseo, pero muchísimo, muchísima suerte. Y que recuerde todo lo que ha pasado en su vida y que eso lo siga llevando por ese camino humilde, bueno, que tuvo siempre. Bueno. Muy bien. Gracias, madre. Ahí está. Gracias, madre. Gracias, madre. Ahí está. Gracias, Nilda. Un abrazo grande. Gracias. Un beso, Nilda. Y bueno, a mirarlo al nene, entonces, el miércoles. Miércoles a la noche. Igualmente. Un cariño grande para todos, porque sé los buenos compañeros que son, porque él siempre me lo dice. Y bueno, eso a mí me enorgullece de que él tenga tan buen... Vamos a ver cómo se portan acá ahora en la vuelta, Nilda. Tampoco hablemos de antemano. No te vas a olvidar de mirarlo, Nilda, el miércoles a la noche, porque te vamos a volver a llamar. Tiene que ver por internet, porque allá no... Ahí está. Abrese, www.canalnodelitoral.tv, en el mundo lo pueden mirar, Daniel. Así que avise, Nilda, avise todo el barrio. Bueno, bueno, querida. Un besote. Un besote. Un besote a todos y les deseo mil felicidades y mucha suerte. Gracias, Nilda, un beso. Gracias, madre. Ahí está, tu mamá. Bueno, un pequeño diálogo. Muy bien. Nos encantó esta historia del carnaval. A mí yo me quedé con eso. No sé, hiciste un montón de cosas interesantes en tu vida, pero yo me quedé con el carnaval. Sí. Te tenemos que traer... Además, yo amo, digamos. Te tenemos que traer con el redoblante. Me emociona mucho, digamos, este... Y trato de... Este año fue la primera vez en... En 13 años... No, en 16 años que no fui al carnaval de Gualeguaychú. ¿Y el de Gualeguaychú es al que vas? ¿Ese es el que te gusta? Voy, voy, sí, sí. Por ahí veo. Me gusta ver el de Gualeguay, el de Victoria también, digamos, pero... O el de Asenkan, pero voy a... Tenés muchos amigos en Gualeguaychú, además. Y tengo muchos amigos. Sí, sí. Sí, sí, tengo muchos amigos ahí que me quieren mucho, sí. Pero bueno, que se... Que me vayan a dar cuenta la justicia. Porque estuviste bastante en Gualeguaychú. Bueno, hace poquitos días convertíamos un testimonio en la pantalla de acá, del 9, fuerte, que tiene que ver con la investigación que iniciaste y que está llevando a cabo. Es el caso Rivas. Rivas, que también estaba involucrado con el carnaval, ¿no? Bueno. Rivas era como el padre... Era como un rey momo del carnaval. ¿Lo conocías en ese contexto? ¿Lo veías? ¿Estaba ahí? Yo arriba lo conocí acá en Paraná cuando él fue candidato a gobernador de la UCD. Ajá. Después lo cruzaba, incluso cuando yo saco el libro del clan, el año pasado, uno de los primeros lugares donde lo presento fue en Gualeguaychú. Y nosotros estábamos ya, o sea, ya hacía casi un año que estábamos trabajando sobre Rivas. Y habíamos decidido, o sea, cuando yo presenté, creo que una semana después iba a sacar la nota, digamos. Así que vos te imaginabas, nosotros, cuando yo estaba ahí sentado, estaba con Hugo Alconá, que me acompañó, y aparece Rivas allá, incluso vino a saludarme. No sabía cómo hacer para esquivarlo, digamos. Claro, ¿no? No lo saludé, digamos. Tengo algo para vos que no... Claro, claro, claro. Pero bueno, pero Rivas llegó, saludó a todo el mundo, se sacó fotos con todo el mundo. O sea, es un tipo, yo creo que la sociedad de Gualeguaychú todavía está en deuda. Buena parte de la sociedad de Gualeguaychú todavía está en deuda. Con las víctimas. Con las víctimas, con los familiares. Gualeguaychú, tiene que romper ese... Yo sé que les cuesta mucho porque me parece que lo naturalizaron tanto a lo de Rivas que pasó a ser como una broma, digamos. Y no tomaron en cuenta de que Rivas les marcó la sexualidad a un alto porcentaje y de varias generaciones de Gualeguaychú. O sea, estamos hablando de abusos de comienzos de la década del 70. O sea, yo no tengo dudas de que es el caso de corrupción de menores más grave de la historia de la Argentina. Por la cantidad de casos. Por la cantidad, digamos. Y el tiempo en el que se extendió. Exactamente, durante 40 años. Claro. Lo que pasa es que yo creo que no toman conciencia porque no quieren... Reconocer su parte, capaz, ¿no? Hay que asumir, digamos, esa cuestión de que quizás tengan un sobrino, un hijo, de que es víctima y nunca se lo dijo, digamos, ¿no? Porque pasa así, ha pasado así. Y pasa así, no tengo dudas, digamos, ¿no? Porque... Pero recién yo creo que estamos en el... Se conoce el 30% de las atrocidades que hizo Rivas. Claro. Porque hay todo un sector, digamos, de chicos pobres muy humildes a los que la justicia no llegó. Nosotros algo revelamos, pero la justicia no llegó a ese sector. La justicia no convocó a gente de barrios pobres, de Gualeguaychú, que vivían de Rivas. O sea, Rivas jugaba con su necesidad, digamos. De dinero, de comida, de lo que sea. A ver, yo he recorrido tres barrios allá y ninguno ha querido declarar porque dice, no, dice, acá me conocen todos en el barrio. Claro. Pero eso me decía, me decía, nosotros no comíamos la semana y sabíamos que íbamos sábado o domingo y no sé lo que podíamos comer con la plata que nos daba Rivas, sino que nos podíamos bañar. O sea, nosotros el único lugar donde nos bañábamos eran los de Rivas, porque los hacía bañar primero. No, tremendo. ¿Verdad que? Muy fuerte. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Obviamente es uno de los temas que vamos a seguir también en este programa. No sé si ahora, pero ahí está en carpeta. Está en carpeta porque hay muchas cosas, digamos, que nosotros venimos trabajando hace tiempo que vamos a revelar. Bien. Daniel, bueno, lo mejor. El miércoles te vamos a mirar, viejo. Por supuesto. Esperemos. Mándanos un saludito, por lo tanto. Yo te voy a llamar, te voy a preguntar a ver de qué hablamos el día siguiente. Dale. Bueno, gracias a usted. Toma el examen, toma el examen. Sí, sí. Por favor. Y la verdad que me encantó la sorpresa porque no me la esperaba. Ahí va. Sí, sí. De mamá. Y estuvo bien. Mi vieja tiene 83 años, digamos, pero está muy, muy, muy lucia. Está muy bien. Sí. Es muy inquieta. Y su única y su principal preocupación es siempre poder bailar los fines de semana. Ah, qué genial, Nilda. Y sí, sí, sí. La otra vez tuvo un problemita en la rodilla. Estaba hasta que pudo zafar y... Y seguir bailando. Y seguir bailando. Esa es su pasión es bailar. Qué lindo, Nilda. Una hermosa historia. Y gracias, Daniel. Gracias. Gracias a usted. La verdad que me siento muy contento de retornar a lo que fue mi casa durante cinco años, ¿no? Así que esperamos recuperar todos aquellos televidentes de antes y los nuevos. Sí, están esperándote. Y cosechar varios nuevos. Gracias, Daniel. Gracias a usted.